Buenas tardes, distinguida Asamblea. Estamos a la luz de lo realizado, lo sucedido este 2 de junio, y sí quiero iniciar diciendo que reconocer una derrota, en nuestro caso, y la victoria de nuestros adversarios no es signo de ignorar ni nuestros derechos ni denunciar abusos que en nuestra opinión son así. Tenemos todo el derecho, la legitimidad y la condición legal, la validez, para defender lo que creemos nuestros votos. Este es el momento para eso. Y también para hablar a nuestros electores y decir que en el momento procesal en el que nos encontramos toca sí la revisión de los votos, toca sí la revisión exhaustiva y a detalle, porque hay lo que se ha presentado en las redes sociales, en la opinión pública, como inconsistencias, como diferencias que en muchas ocasiones suceden entre lo que presentó la urna y lo que sucede en el PREP. Pero este es el momento procesal oportuno para hacer esa revisión. Y por supuesto vendrá incluso un momento para poder revisar las condiciones, no sólo en que las boletas salieron de la urna. Yo honestamente tengo que decir no puedo acompañar la idea de que haya habido un fraude en la jornada electoral, pero sí creo que nos enfrentamos, y lo tengo que decir con claridad, ante una elección de Estado. Y hay evidencias, hay evidencias, y ese es un debate que haremos en las instancias jurídicas. Y sí considero que tendremos que hacer esa revisión jurídica y política en términos de los principios de equidad y de imparcialidad de la acción gubernamental. Pero una vez que se dé esos resultados, una vez que se dé esa revisión jurídica, lo que toca es acatar, lo que toca es asumir. Yo tengo la convicción de que la democracia requiere demócratas. Pero en este momento estamos, y lo quiero decir con toda claridad, en la defensa jurídica de los votantes que depositaron su confianza en nosotros. Luego vendrá un profundo momento. ¿Y por qué decimos que habrá que asumir? Porque se trata de respetar la voluntad popular, se trata de asumir la voluntad popular. Y asumir la voluntad popular, lo quiero decir, en los dos extremos de la ecuación. A la mayoría que resulte, al gobierno que resulte, que en este momento ha asignado los resultados que todos conocemos, pero también para el respeto a las minorías, también para el respeto a la voluntad popular para la integración de los órganos de representación en el Congreso. Nosotros sí creemos que el principio rector debe ser el respeto a la voluntad popular. Y lo que no podemos acompañar es que la integración en la Cámara de Diputados no respete ese principio. Si la voluntad popular fue que la mayoría legislativa, Morena y sus aliados tuviera 54%, no puede llegar a una sobrerepresentación del 75%. Y si la minoría tuvo 42%, no puede quedar en 45%. Por supuesto, habrá que litigar y habrá que procesar. Hay las instancias, hay los canales, hay las formas, pero sí creemos que si el principio rector, el principio de congruencia democrática es llamar al respeto a la voluntad popular, eso también tiene que respetarse en la Cámara de Diputados. Porque si no, lo que pasa es que se aplica el principio de sobrerepresentación de manera incorrecta. ¿Por qué lo quiero decir así? Porque si la Constitución dice que se toca al partido, entonces se toca al partido. Pero si se trata la sobrerepresentación como coalición, es ahí donde se genera una distorsión de la voluntad popular. Me hago cargo que esto será tratado en las instancias jurisdiccionales. Me hago cargo que esto será un tema de discusión. Y al final de cuentas, habremos de asumir y asumiremos lo que de ahí se derive. Porque ese es el principio básico. Pero sí quiero hacer una anotación y pedirle muy particularmente a nuestros compañeros de la mayoría. La responsabilidad que tuvieron tiene que generar certeza para que no habrá venganzas y represiones a la minoría. Y quiero llamar la atención de lo que está pasando en Morelos. No puede ser que empiece una persecución a la oposición. Ayer en una conferencia de prensa nuestra compañera Lucy Mesa estaba dando resultados y ya le fueron a notificar un procedimiento judicial en su contra. Lo que no puede ser es que se dé proceso a condiciones de persecución. Yo quiero pedir su intervención para que ese tipo de mecanismos no se den. No puede ser que la mayoría se ejerza en la persecución a la oposición. Son mensajes que nada ayudan a la construcción de una nueva etapa que queremos para México. De la manera más exigente, pero solidaria y respetuosa, solicito su intervención. Y por su atención, muchísimo. Señor presidente, honorable asamblea, deseo que cuando menos estos dos meses y medio restantes en esta comisión permanente exista un espacio de debate respetuoso, inteligente que aporte desde las diferencias naturales en una sociedad democrática y no un ejercicio reiterado de descalificaciones y ofensas. Ojalá lo sea así para recuperar el prestigio del Poder Legislativo y para enriquecer este momento histórico de los tiempos de México. El 2 de junio fue una cita del pueblo de México con su porvenir. Los mexicanos se expresaron en las urnas y competirá a las autoridades electorales definir si las impugnaciones que han presentado en su derecho los partidos políticos tienen alguna sustentación y modifican el resultado que se ha dado a conocer previamente por los mecanismos formalmente establecidos. es evidente que se ha dado un hecho trascendental e histórico en la historia de México. Por primera vez una mujer gobernará a nuestro país. Quiero recoger unas expresiones. Nuestro gobierno será honesto sin influyentismo sin corrupción ni impunidad. Será un gobierno con austeridad republicana, disciplina financiera y fiscal y de autonomía del Banco de México. Garantizaremos las libertades de expresión, de prensa, de reunión, de concentración y movilización. somos demócratas y por convicción nunca haríamos un gobierno autoritario ni represor. Así se expresó Claudia Sheinbaum en su primera intervención como presidenta electa. ¿Qué quiere decir no hacer un gobierno autoritario? Allí está la litis del debate de los últimos años y es esencial que ustedes, compañeros de la mayoría, entiendan el fondo de esa litis, porque si no parece que nuestro debate se da en el desierto. Un gobierno autoritario es aquel que minimiza el federalismo y propicia el centralismo, asfixiando a las entidades federativas y a los municipios y el recurso fundamental es el presupuesto. Un gobierno autoritario es aquel que piensa que la diversidad no enriquece y cree que el pensamiento único es lo que hace fuerte a las sociedades. El pluralismo, el debate democrático, el respeto a las diferencias es consustancial a la democracia. Un gobierno que tiene una regresión autoritaria es el que pretende reproducir el modelo de partido hegemónico con un poder legislativo subordinado a una mayoría que sigue ciegamente las instrucciones del poder ejecutivo. Nosotros venimos de una historia de un régimen hegemónico y a ustedes y a todos los demócratas de este país le costó mucho trabajo transformarla. Por eso tenemos el derecho de decirles cuidado, no confundan la voluntad mayoritaria de quienes han votado el 2 de junio. No se trata de votar por una regresión autoritaria aunque tenga una vocación de justicia social, se trata de seguir avanzando en la democratización de un nuevo esquema de participación respetando el equilibrio entre los poderes y respetando la diversidad de México. Por eso el 2 de junio se hizo historia, respeten el sentido de la historia siguiendo con la democratización de este país. Muchas gracias. Dicen que hay que ser humildes en el triunfo y se ve que algunos no lo sabrán ser nunca. Voy a empezar diciendo gracias a 16 millones 502 mil 60 mexicanos que fueron a votar por Xochitl Galvez y por esta alianza. Gracias porque estuvieron durante una, dos o hasta tres horas haciendo esas largas filas para ejercer su voto y demostrarle a México que por supuesto se necesita pluralidad. Gracias Xochitl Galvez. Gracias por tu liderazgo. Gracias por tu trabajo incansable. Gracias por tu amor a México. Hoy compañeras y compañeros del PAN se refrenda el Partido Acción Nacional será el primer partido de oposición en este país. Sin lugar a dudas se necesita esa visión humanista para que el gobierno reconozca entre otras cosas su pésima administración pública. No nos hagamos fue una elección de Estado. Es un hecho que se usaron los programas sociales con fines electorales. Es claro y público que López Obrador metió las manos en la elección. ¿Cómo poder ocultar la violencia que se vive en muchas regiones del país? Bueno, por la negligencia de Morena vamos a llegar a la calificación presidencial sin tener a los magistrados del Tribunal del Poder Judicial de la Federación electos por este Senado. Hoy la noticia es que López Obrador amenaza con reformar al Poder Judicial. Desde aquí le decimos a López Obrador respete la voluntad popular que votó por la doctora Claudia Sheinbaum. Deje señor López Obrador que ella como la primera mujer presidenta de este país decida su proyecto de nación. No se meta, no quiera usted continuar con un gobierno ofendiendo por cierto la inteligencia, la integridad y la racionalidad de la primera mujer presidenta electa en este país. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere López Obrador? ¿Quiere un maximato? ¿Quiere continuar mandando? ¿Quiere decirle a quien tuvo el respaldo de la mayoría en las urnas no mandas tú mando yo? Me parece por decir lo menos ofensivo. si no es que machista y misógino. Hoy quiero reconocer a mis compañeras y compañeros de la oposición, a quienes no se vendieron, a quienes no se arrodillaron, a quienes aguantaron de manera fuerte cualquier tipo de agresión y de amenaza. felicidades, felicidades porque este país necesita a una oposición responsable, a una oposición que represente una visión distinta del gobierno en turno, a quienes se fueron por una embajada, a quienes se fueron porque estaban bien preocupados por sus carpetas de investigación, a quienes se fueron por dinero o por agachones, la historia se los recordará, a quienes se quedaron aquí desde la oposición dando la batalla, les digo gracias. Concluyo, presidente, diciéndole a México necesitamos pluralidad, necesitamos fortaleza de ideas, necesitamos un congreso que debata, delibere, defienda cada quien sus posiciones, pero sobre todo genere mejores condiciones para México. Es claro que las posiciones son distintas y distinguibles, lo que no puede suceder es que se callen las voces, lo que no puede suceder es que no haya altura de miras y cada mujer y cada hombre del Parlamento pueda defender con integridad su entendimiento de país. A México, gracias. A Xochitl Galvez, gracias. A la oposición, gracias. A continuación, concedemos el uso de la palabra al diputado Gerardo Fernández Noroña. Gracias, senador presidente. El día de ayer se cumplieron 15 años de la desgracia de la guardería ABC. jóvenes, mujeres y hombres, jóvenes ya, salieron a marchar silenciosamente a 15 años los sobrevivientes exigiendo justicia. Sigue impune. Por cosas como esa es que la oposición se redujo a su mínima expresión. No entienden que no entienden porque todavía vienen aquí a regatear, pidieron voto por voto, casilla por casilla y fue voto por voto y patiza por patiza. Dos y medio millones de votos más para Claudia Sheinbaum Pardo, casi el 60 por ciento de los votos 59.7 y todavía piden más. Vamos por partes. Dicen que nos sobre representamos, ganamos 30 estados los senadores de mayoría, 30 de 32, 93 por ciento. Ganamos 251 distritos de mayoría, 83 por ciento y dicen que no tenemos derecho a la mayoría calificada, pero absolutamente tenemos derecho y vamos a tener mayoría calificada en esta Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, que se oiga bien y se oiga lejos. Y nos vienen a plantear aquí que no ejerzamos la mayoría, que tengamos compasión. Tuvieron compasión para empobrecer al pueblo de México, tuvieron compasión para rematar el patrimonio nacional, tuvieron compasión para traicionar los intereses de la patria, ninguna. Eran la minoría mayor y se comportaban con una arrogancia absoluta. Nosotros no vamos a ser ni arrogantes ni autoritarios, pero vamos a ejercer la mayoría que el pueblo nos dio, porque de lo contrario estaríamos traicionando al electorado, que nos dio un mandato, sí, para hacer reforma al Poder Judicial, sí, para hacer una reforma energética, sí, para hacer una reforma electoral, sí, para hacer todas las reformas que nos comprometimos. El pueblo dijo necesitan dos tercios, aquí los tienen, cumplan, es al pueblo, grande el pueblo de México, gracias pueblo de México, qué pueblo más excepcional, politizado y consciente. Estamos viviendo el momento de mayor politización del pueblo de México y va para más, y va para adelante y nosotros no le vamos a fallar. Andar con titubeos, andar con tibiezas, lo único que haría sería que el pueblo de México nos rebasara por la vía de los hechos. El mandato de las urnas es clarísimo, nos dieron siete de nueve gubernaturas, seis ya las teníamos y una está en disputa en Jalisco y al voto del pueblo de Jalisco nos atenemos, pero la oposición sigue sin entender que en México manda el pueblo de México y nadie más y los puso en su lugar y no hay ni un ejercicio autocrítico, los oyen decir que tuvieron una mala candidatura, los oyen decir que usaron el racismo y el clasismo, la mentira, la intriga, el miedo, los oyen decir que usaron millones de dólares en una campaña majadera de narco candidato y narco presidente, por favor ubíquense en lo que hicieron, dejen esa politiquería canalla, sean una oposición seria y consistente, necesitamos una oposición dura, a mí no me van a platicar cómo nos trataban como oposición, ni siquiera podía hacer uso de la palabra, tenía que meter por la puerta trasera en la discusión del acta de la sesión anterior en la agenda política, aquí rondas y rondas y rondas para que yo creo que necesitan más que rondas de terapia de debate parlamentario, yo creo que necesitan algún especialista de mayor de mayor Hondura, porque de verdad es impresionante que no reconozcan la apabullante victoria de nuestro pueblo y todavía vienen a decir aquí que va a mandar el compañero presidente, el compañero presidente se va el primero de octubre, grande el presidente, el compañero presidente López Obrador, larga vida al compañero presidente López Obrador, que como demócrata dijo cumpliré mis seis años y me voy y se va y siguen intrigando, en septiembre de 2018 le decían Obrador, dictador, todavía ni tomaba protesta, voy a pintar en los segundos que me quedan lo que es la oposición, siete de la noche del dos de junio Berta Xochitl Galvez Ruiz salió a decir que ganó, a las diez, veinticinco más o menos de la noche salió a decir que le escondían votos, a las cero cincuenta y seis de la mañana salió a reconocer su triunfo, el lunes a la una y media de la tarde salió a decir que impugnaba y ayer que se incorpora al Senado, mire nada más, es tan grande como esa pseudo intelectual de Liz Dresser que nos quitó las cadenas, ahora ellos nos van a librar de la democracia del pueblo de México que por apabullante mayoría decidió que la cuarta transformación siga por seis años y yo les recomiendo que tengan paciencia porque vamos por décadas para el gobierno de esta nación. Larga vida al grandísimo pueblo de México que nos ha dado este apoyo impresionante en las urnas. Muchas gracias por su atención. Gracias, diputado Gerardo Fernández Noroña. Presidente, compañeras y compañeros, el tiempo nos dio la razón y solo fue un acierto, dijeron que íbamos a perder el registro y logramos una votación de dos dígitos. Movimiento Ciudadano es hoy la única fuerza política que representa una verdadera alternativa. Demostramos la viabilidad de la nueva política. Con todo en contra logramos convertirnos en la tercera fuerza política. Desde 2021 los poderes fácticos, los medios de comunicación y la comentocracia convirtieron a Movimiento Ciudadano en el blanco de sus ataques. nos acusaron de todo, de esquiroles, intentaron por todos los medios que nos subiéramos al Titanic del PRIAN, hicieron todo para impedir que Samuel García fuera candidato el PRIAN y Morena lo descarrilaron con la intervención abusiva del Poder Judicial. Atacaron a nuestro candidato Jorge Álvarez Maínez y todo el tiempo intentaron invisibilizarlo a él y a Movimiento Ciudadano. A pesar de todo eso y de su fracasada campaña del voto útil, hoy, por poco tiempo, somos la tercera fuerza política del país. Grábenlo bien y escúchenlo lejos. En el 27 lucharemos por ser la primera. Crecimos jugando limpio. Somos la única fuerza que ha respetado los tiempos electorales contrarios a la vieja política de ambos lados, que adelantó sus campañas por meses y años, violando la ley y rebasando los topes de campaña. Tuvimos un crecimiento en la elección presidencial del 2018, Movimiento Ciudadano tuvo un millón de votos y en el 2024 tenemos más de seis millones doscientos mil votos. Crecimos 600% en la elección presidencial. Hoy gobernamos más población que el PRI y el PAN. Movimiento Ciudadano gobierna una población de 14.7 millones de habitantes más que el PAN que gobierna 14.1 millones y casi el triple que el PRI que ya sólo gobierna 5.2 millones de habitantes. Movimiento Ciudadano elevó la votación de sus candidatos al Senado de 2.6 millones en 2018 a más de seis millones de votos en 2024. elevamos nuestra votación para diputados federales de 3.4 millones en 2018 a más de seis millones en 2024 es decir más y casi cercano a tres millones de votos. Retuvimos Jalisco y gobernamos tres capitales. Entre los tres partidos de la alianza sólo gobierna seis estados con menos población. Movimiento Ciudadano por sí sólo retuvo Jalisco y seguimos gobernando dos de los tres estados más importantes del país Jalisco y Nuevo León. Vamos a gobernar además tres capitales con tres mujeres alcaldesas Guadalajara Campeche y Chetumal. De acuerdo al último dato del PRE en la elección presidencial Movimiento Ciudadano sacó casi medio millón de votos más que el PRI. México tiene un nuevo liderazgo. Maynes presidente fue el mejor candidato, ganó los tres debates, creció de forma exponencial, de un posicionamiento inicial del 10%, llegó al 80%, se convirtió en el candidato de los jóvenes, incluso de los niños. hoy México tiene un nuevo líder que además representa la voz de una oposición sensata. Movimiento Ciudadano es la fuerza de mayor crecimiento, ha crecido más que ningún otro partido del 2018 a la fecha, mientras que el PRI y el PAN no han dejado de perder votos, estados y prestigio. Y en relación a la actitud asumida por el pequeño dirigente de Morena, por Mario Delgado, que es el mismo que festeja el triunfo de Claudia Chamberlain y con los mismos órganos electorales, ha ido a Jalisco a descalificar el éxito electoral de Movimiento Ciudadano en la gubernatura. Comparto a esta comisión permanente que el 85 por ciento de votos ya recontados permiten que Movimiento Ciudadano tenga 198 mil votos arriba. Se espera hoy a las ocho de la noche la conclusión del reconteo. Por cierto, vamos a seguir creciendo votos por una sola razón. Morena tiene tres partidos, dos que son sus atláteres, Movimiento Ciudadano va solo, Movimiento Ciudadano lleva un millón cuatrocientos mil votos. Estoy concluyendo. Con 43.56 por ciento Morena y sus atláteres llevan un millón doscientos cincuenta y tres mil quinientos setenta y nueve votos, es decir, el treinta y ocho punto cuarenta y siete por ciento. Senador, concluyendo, El PRI lleva, estamos hablando del debate político, después podemos continuar en la segunda parte, el PRI lleva quinientos treinta y treinta y mil seiscientos ochenta con el dieciséis punto treinta y uno por ciento. En síntesis, ganamos Jalisco, pesele a quien le pese por pequeño que sea como dirigente. Gracias. Amigas, amigos, la democracia en nuestra forma de gobierno es la principal bandera de lucha de nuestros ancestros. cuando hoy se plantea el conteo de voto por voto, casilla por casilla, les decimos sí, cada voto debe de contarse, de abrirse los paquetes electorales, de transparentar la decisión del pueblo de México. Esa es una victoria más de nuestro movimiento. punto, ahí están ya treinta y cinco millones novecientos setenta y un mil setecientos sesenta y nueve votos, casi diecisiete millones y medio más que lo que sacó Xochitl Gálvez. pero aún así hay que hacerlo incuestionable porque este proceso democrático da la legitimidad. creo que lo que se acaba de exponer aquí es solamente un triunfo del MC que significa mejor canción, se los concedemos. Pero en Jalisco hay que actualizar la información. Morena ganó el Senado de la República y en segundo lugar la primera minoría es del PRIAN. ¿Dónde está el avance del movimiento simulado? ¿Dónde está la persecución? Siempre han simulado y ese es el problema por el que no representaron ni representarán una alternativa. En el Estado de Jalisco Morena ganó 15 distritos federales de 20 y el PRIAN aventaja en los otros cinco. ¿Dónde está? Vuelven a ser movimiento simulado. Y ahora Morena ganó también 13 de los 20 distritos locales. Ahí sí ganaron dos. Practicar la democracia también es un ejercicio de congruencia. ¿Y quién tuvo la más grande votación en la historia en el Estado de Jalisco en elección presidencial? Se lo repito, Claudia Shemba un pardo. Esa es la verdadera manifestación del pueblo de Jalisco. Ahí se van a contar los votos porque curiosamente se detuvo el PREP local, que todavía ya hay tentáculos del gobernador y de ese movimiento simulado apenas al 62%. Tengan la seguridad que uno de los grandes valores por los que hemos luchado siempre es el respeto a la voluntad popular. Si se cuentan los votos y resultan ganadores, el movimiento Morena vamos a ser los primeros en extender la mano franca a todas las fuerzas políticas, a no actuar con arrogancia, a tener humildad, a dar ese paso fundamental. Una de las definiciones de la humildad es andar en verdad y la verdad puede ser la principal característica de lo que vengamos a decir aquí en esta tribuna. Sí se necesita una reconciliación, porque así lo ha convocado Claudia Schemba, porque se va a gobernar para todas y todos y en equilibrio. Que viva nuestra democracia, que viva el presidente Andrés Manuel López Obrador y que viva nuestra presidenta virtual Claudia Schemba Sampardo. Que viva la Cuarta Transformación. Yo coincido en que hay que ser humilde en la victoria, pero también hay que ser digno a la derrota. Hace unos días aquí se ufanaban de que iban a ganar la Ciudad de México, de que iban a ganar Veracruz y no sé cuántas entidades más. Y aquí en esta tribuna les dijimos nos vemos después del 5 de junio. Durante todo este proceso electoral no se midieron y fueron más allá de cualquier campaña ética o moral y se atrevieron aún poniendo en riesgo la imagen de nuestro país en el concierto internacional se atrevieron a acuñar la campaña de narcopresidente de narcocandidata de aliarse con periódicos extranjeros para tratar de solventar toda esa serie de calumnias y todavía el día de la elección de usar encuestadoras patito como masive color para decir que iban ganando por más de dos o tres puntos porcentuales hoy hoy no encuentran respuesta a la apabullante respuesta del pueblo de México le quieren echar la culpa a los programas sociales pero los programas sociales de su conjunto son alrededor de 25 millones de ciudadanos y nosotros la coalición sigamos haciendo historia ganó por 35 millones de votos casi 36 millones de votos de dónde salen los otros 10 los otros 11 millones de votos ciudadanos le quieren echar la culpa al presidente quieren acuñar una campaña clasista de que los sectores más vulnerables son los que votaron por nosotros pero la realidad demuestra que por Claudia Sheinbaum salieron a votar masivamente todos los estratos sociales de este país hablan de una elección de estado pero cuál elección de estado si la autoridad electoral es el INE ese INE que apenas hace unas semanas ustedes defendían y diciendo el INE no se toca por supuesto que el INE no se toca y ahora ustedes lo quieren tocar porque no es acorde a sus intereses vienen aquí los fantasmas del pasado hablar de vocación de regresión autoritaria esos mismos que fueron protagonistas y funcionarios de alto nivel en los regímenes más autoritarios como el de Carlos Salinas de Gortari yo mejor les invito a una reflexión respetuosa miren ustedes en 2018 siendo yendo separados Anaya obtuvo 12 millones 600 mil votos mid 9 millones 289 mil votos alrededor de 22 millones en su conjunto voto y también porcentualmente alrededor del 38 por ciento de la votación ahora fueron unidos y lograron el 27 por ciento de la votación y solamente 16 millones 502 mil votos como aquí vinieron a decir esta tribuna cómo se explica esa caída de la votación aún cuando fueron en conjunto y voy más allá aquí viene su aliado su micro aliado que decía ser de izquierda hablar de una elección de estado y ahí está el ejemplo de citácuaro ahí donde perdió el payaso del banquito que le ponía fuera de palacio nacional ahí perdieron y la coalición sigamos haciendo historia sacó 95 mil 153 votos contra 46 mil 915 del payaso de palacio nacional ese payaso del banquito de palacio nacional llamado silvano aureoles y que además amenazó en cuatro de los once municipios del estado amenazó en susupuato amenazó en tusantla amenazó en san lucas y amenazó en huetámono y aún así perdió dos a uno la elección en citácuaro disculpe diputado me está solicitando el uso de la palabra el diputado benjamín robles con qué objeto diputado benjamín sonido en su escaño por favor gracias senador presidente dada que la intervención de mi compañero diputado es extraordinaria pero sí quisiera que precisara por eso solicito a través suya preguntarle si le puedo formular una pregunta acepta la pregunta del orador diputado adelante adelante gracias evidentemente coincidimos contigo mi querido diputado hasta las golondrinas había que cantarle aquí algunas compañeras y compañeros que todavía vienen a la tribuna a seguir insultando al mejor presidente que ha tenido nuestro país pero yo no sé y por eso pregunto si pudieses precisar muy bien quién es ese payaso porque queremos más claridad que pudieses decirnos para que el pueblo de méxico sepa a quién te estás refiriendo quién es ese payaso del banquito por favor compañero marcos tiene 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 hasta dos minutos para dar respuesta y después continuar con su exposición diputado marcos sí contesto con mucho gusto lo dije en mi intervención pero repito el payaso del banquito afuera de palacio nacional se llama silvano orgueles conejo el mismo que llegaba todos los días con un banquito después de haber ofendido al presidente después de que cuando el presidente hacía visitas a eeuu unidos él grababa videos oprobiosos tratando de denostar al mejor presidente de la república al mejor presidente del méxico contemporáneo al licenciado andrés manuel lópez obrador y con qué autoridad moral se atreven a hablar cuando en citácuaro que era su bastión citácuaro de donde incluso fue alcalde en algún momento silvano orioles citácuaro el pueblo le dio la espalda y perdieron dos a uno frente a la coalición sigamos haciendo historia lo reitero el payaso del banquito afuera de palacio nacional se llama silvano aureoles conejo contestada su pregunta señor diputado señor presidente retomo adelante y quiero terminar también diciéndoles la reforma del poder judicial no es noticia de hoy la iniciativa llegó desde hace semanas a este congreso de la unión y siempre hemos dicho de la necesidad de reformar el poder judicial para que no haya jueces como aquel que en el estado de méxico liberó a un presunto hostigador de una menor sólo porque la menor de cuatro años no le pudo precisar el momento en que el abusivo tipo le generó condiciones de hostigamiento sexual y por último también decirles reforma se cerró cuando teníamos nosotros medio punto oficialmente de diferencia y no se atrevieron ustedes a abrir las urnas nosotros hemos ganado por amplia mayoría y no tenemos empacho en que se abran todas las urnas no se equivoquen el méxico de verdad no está en sus oficinas de partido ni en sus burbujas en las que viven está en los ejidos está en las colonias populares está en las colonias de clase media y también está en las colonias pudientes donde hay sectores nacionalistas que entienden que este es un méxico que está cambiando y también salieron a esos sectores pudientes a votar por claudio senador presidente quisiera iniciar desde aquí mandándole un sentido pésame a nuestro amigo adan augusto lópez hernández y a toda su familia y amigos quien entiendo será estará en este recinto en la próxima legislatura quiero aprovechar para mandarle un enorme un gran reconocimiento al pueblo de méxico y hablo a título personal en lo personal me ha dado una enorme lección una gran lección mucho que revisar reflexionar y reconfigurar sin embargo el dato oficial que acabo de ver es que la doctora Claudia Sheinbaum tuvo el 59.75% de los votos términos matemáticos vamos a redondearlo al 60% todo nuestro reconocimiento sin embargo quiere decir que existe un 40% que no votó por esa alternativa es una minoría sí sí es y sí somos una minoría pero no somos una minoría menor ojalá no se les olvide y siempre lo consideren a Xochitl quiero decirle nuestra candidata mi reconocimiento mi amistad y mi cariño siempre siempre en particular quiero aprovechar para hablar de un caso de mi municipio el municipio de Ahome acaba de hacerse el recuento de prácticamente el 50% de las casillas y el candidato de Morena Gerardo Vargas Landeros está más menos 2% arriba de nuestro candidato Mingo Vásquez en una elección que tuvo muchísimas muchísimas incidencias que como demócratas que nos decimos ojalá le pongamos ojo y apoyemos lo que el pueblo de Ahome en verdad quiere sólo como referencia ese candidato a la alcaldía sacó casi 40 mil votos menos que los que tuvo Claudia Sheinbaum en el propio municipio 40 mil votos menos que no se nos olvide quiero reconocer a Mingo al valor que ha tenido de enfrentar a un candidato como es Gerardo Vargas a su familia que lo ha acompañado y a muchísima gente en el municipio de Ahome que está dando la lucha toda mi solidaridad y cuenten conmigo para seguir dando esa lucha por la dignidad de la gente de Ahome voy a concluir yo no tengo duda y me consta que en Morena y su movimiento hay mucha gente talentosa en 1976 cuando gana la presidencia López Portillo que había sido candidato único a la presidencia y que lo gana números más números menos con más del 80% del voto de los mexicanos 90 gracias diputado por la aclaración con más del 90% de los votos de los mexicanos ojo no el 60 el 90% existió cuenta la historia un personaje Jesús Reyes Heroles que le dice presidente el poder absoluto corrompe y acaba con todo el poder absoluto corrompe y acaba con todo e inicia una reforma donde participaron muchos para darle voz y escucha a esas minorías yo soy creyente y hago votos para que encontremos en este 2024 a ese Reyes Heroles entre sus filas felicidades a los que hoy están muy contentos y felicidades a los que con su creencia fueron y depositaron su voto en paz y en tranquilidad en favor del proyecto que pensaban que mejor lo representaban ni los triunfos son eternos ni las derrotas tampoco nos seguiremos viendo y espero que exista altura de miras y lo que dice arriba del Congreso de la Unión que la patria siempre sea primero muchas gracias senador Mario cedemos el uso de la palabra a la senadora Lilia Margarita Valdés Martínez del grupo parlamentario de Morena Muchas gracias senador presidente Adelante Pues ha sido una mañana muy productiva ha sido una mañana como deberían de ser la mayoría de las mañanas o de las jornadas en que nos proponemos debatir una jornada en la que tranquilamente exponemos nuestras posturas nuestros puntos de vista invitamos a las reflexiones invitamos a la conciliación y me gusta mucho y lo digo de corazón que parece ser que es la primera vez que en esta tribuna no subió y me da mucho gusto senadoras que nos ofenden senadoras que nos denostan que nos comparan con animales que nos quieren aventar croquetas para que nos callemos de verdad venía yo contenta por el 2 de junio pero ahora sigo contenta porque este 6 de junio por primera vez se dejaron de escuchar en esta tribuna las ofensas las majaderías las groserías de senadoras que a quienes ofenden es al pueblo de méxico también yo quisiera hacer un llamado a que si de veras queremos iniciar este nuevo periodo en la vida de méxico y que venimos aquí a decir que necesitamos lo hagamos de corazón no de dientes para afuera que dejemos la simulación no es posible iniciar esta nueva etapa denostando a nuestra próxima presidenta constitucional de la república no es posible que primero en una rueda de prensa y exactamente con las mismas palabras aquí se le diga a la presidenta virtual que ojalá vaya a hacer lo que ella quiere y no se deje mandar yo le aseguro a quien lo dijo que Claudia Sheuman no es una mujer que se deje mandar es una mujer de convicciones es una mujer que nos demostró en los debates que le digan lo que le digan no la mueven no la hacen temblar es una mujer que le pueden estar gritando narco candidata y no tiembla ya está demostrado es una mujer firme que va a poner orden y no le va a temblar ni la voz ni la mano para poner el orden que todos los 30 y casi 36 millones de mexicanos le estamos dando la confianza también también quiero que reflexione rápidamente porque no me voy a no me quiero pasar del tiempo presidente soy en eso muy respetuosa el que se pregunten aquí por qué perdimos precisamente porque usaron un discurso muy malito porque cada vez que subían a esta tribuna se los decíamos dejen de contar mentiras dejen de utilizar los medios en este proceso electoral a quién se le ocurre poner como estrategia decir que vamos a cerrar la basílica de Guadalupe bueno pero eso fue una chafiada a quién se le ocurre decir que los próximos senadores de la república en la cual me incluyo afortunadamente vamos a hacer una constitución para quitarle las casas y las propiedades a las personas afortunadamente el pueblo de México ya despertó y díganle lo que le digan o denle lo que le den a través de las despensas a través de las láminas o de la avena como se hizo en mi estado ahí le consta a mi diputado fue un derrame y un derroche de obsequios para la población y aún así afortunadamente Morena vuelve a ser la primera fuerza política en mi querido estado de Durango a mucho orgullo que viva Morena en todo el país pero más en mi querido estado de Durango muchas gracias compañeros senadores por permitirme decir lo que siento y escucharme gracias muchas gracias senadora margarita por sujetarse al tiempo acordado cedemos el uso de la palabra al senador dante delgado del grupo parlamentario de movimiento ciudadano presidente compañeras y compañeros diputadas diputadas y diputados senadoras y senadores que pena que algunos desean imaginar que ganaron todo en movimiento ciudadano quisieron invisibilizarnos por parte de los poderes fácticos y los medios de comunicación y muy a su pesar y del PRIAN logramos ser la nueva opción de México movimiento ciudadano a diferencia de quienes buscan más diputadas y diputados más senadoras y senadores lo que buscó y encontró es ser la nueva opción de México la vieja política de ambos lados presumen crecientes números de diputados y senadores con acuerdos cupulares y al amparo de la legislación electoral creando comisiones y creando coaliciones movimientos ciudadanos con el 11 por ciento y más de 6 millones 200 mil votos en la Cámara de Diputados con cociente natural tendría al menos 55 diputados ir solos y convertirnos en la nueva opción para este país nos cuesta escúchenlo bien 120 por ciento menos de representantes populares construir la nueva opción electoral significa con más de 6 millones 200 mil votos equivalente al 11 por ciento de la votación nacional en este Senado que con cociente natural equivaldría a tener 14 senadores ha preferido tener menos senadores pero ser la nueva opción nacional en la vida pública de México Pablo Lemus fue declarado candidato triunfante en el conteo rápido del INE de la misma forma y por el mismo grupo y procedimiento matemático utilizado por el INE con el que se declaró el triunfo de Claudia Schemmer para los trasnochados que ya no están y para quienes imaginan que los resultados son iguales o que son sumas automáticas les damos los siguientes datos porque después ni siquiera leen ni están preparados Claudia tuvo de acuerdo al PREP y de los últimos resultados más de cuatro millones de votos que los candidatos a senadores de Morena y sus atláteres y más de cinco millones de votos que las candidaturas a diputadas y diputados de Morena y sus atláteres por ello la pregunta es al pequeño dirigente nacional de Morena con un extremo protagonismo decidió trasladarse a Jalisco para violentar a la autoridad electoral y cuestionar su resultado que logre imaginar qué sería de él y de ustedes sin el manto protector de Andrés Manuel no deben presumir lo que le deben al presidente la próxima semana cuando el consejo general del INE apruebe los resultados electorales y se declare el triunfo electoral de Claudia Chemban como presidenta electa de México les comparto a esta comisión permanente movimiento ciudadano de acuerdo a nuestros documentos básicos hará un comunicado oficial vamos a felicitar la determinación del pueblo de México de elegir a Claudia Chemban como la primera presidenta de la república enhorabuena por la democracia que viva México que viva la democracia de la república de la república de la república un